Una finca que logró la bandera azul ecológica por enfrentar el cambio climático se ubica en la Guaria de San Pedro en Pérez Celedón. Esta propiedad que pertenece a Bruno Valverde y a su familia trabaja hace tiempos en una producción amigable con el medio ambiente. En esta finca están conscientes de que el uso de productos químicos es dañino, por lo que los han disminuido considerablemente. Bueno, la finquita de nosotros es una finca agropecuaria de ganado de cría, estamos intensificando, nosotros anteriormente teníamos en 18 hectáreas 20 vacas de cría. Con las reformas que se han hecho, con división de potreros y algo de suplementación, en las mismas 18 hectáreas ahora tenemos 30 vacas de cría. Y también estamos en lo que es bandera azul, haciendo algunos cambios en favor del medio ambiente. Antes de ingresar al programa tenían unas 20 vacas de cría, pero con la implementación de la división de los potreros en las 18 hectáreas que poseen, aumentó a más de 30. En el área de intensificación tenemos más terneritos por año, que es la parte económica y la protección del medio ambiente, que siempre ha sido una preocupación nuestra. Ahora afirman que ofrecen productos de más calidad que a la hora de vender el ganado de cría. La población puede estar segura de todo el proceso con el cual trabaja, acompañados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La idea es que a largo plazo tal vez tengamos alguna diferenciación, gracias al manejo que se hace basado en el programa bandera azul. ¿Ha sido fácil este proceso o difícil? ¿Cómo lo califican? Pues para nosotros no, dado que siempre hemos sido cuidadosos con el uso de plaguicidas, con el uso de productos químicos, entonces en realidad no es tan difícil adaptarse al reglamento de bandera azul. Otro punto importante es que se usan registros, lo cual muestra el orden con el cual trabajan aquí. ¡Gracias!